Comenzamos con buenas noticias para el deporte de nuestra ciudad porque tenemos que reseñar el campeonato de Andalucía conseguido por el motrileño Hugo Gómez Arillano junto a su compañero el isleño Darío Sánchez Vidal se han proclamado campeones en la categoría Benjamín masculino durante el campeonato de Andalucía de pádel de menores que se ha disputado este pasado fin de semana en Málaga en el club Vals Sport Consul. El equipo de Hugo Gómez partía como claro favorito y consiguieron ganar con autoridad a la pareja formada por Guillermo Salas y Ramón Aguilar por 6-0-6-3. Con esta victoria se convierten en la pareja número uno del ranking Andalucía en su categoría y la número dos a nivel nacional. Desde aquí nuestra felicitación a Hugo Gómez nos cambiamos totalmente de temática nos vamos al área de deportes del Ayuntamiento de Motril que ya ha comenzado y de cara a las competiciones deportivas ha comenzado la acometida de mejora de los distintos campos de césped artificial con los que contamos en el municipio una mejora que era muy demandada por los usuarios de estas instalaciones y que se está realizando gracias a la contratación de una empresa externa. La mejora es bastante notable en esos campos. Campos que ahora mismo los que utilizan esos campos dicen que están bajo mínimo van a pegar un cambio por lo menos para que nos dé un margen a nosotros de crear un ahorro para poder hacerle un cambio o buscar alguna subvención para que esos campos vuelvan a tener césped nuevos y por tanto la verdad que en campos donde han hecho ese tipo de actuaciones lo que es la mejora es bastante notable y la idea es esa. La pretensión del área de deportes es que se pueda realizar todos los años en los campos del Varadero, Cerrillo y Puntalón según apunta Manuel Soto responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Motril. La idea es el campo del Cerrillo, la idea es que todos los años una o dos veces, por lo tanto vamos a empezar por una porque claro nosotros no teníamos tanto dinero pero lo suyo sería dos veces al año pero vamos a intentar ahora a finales de agosto o principios de septiembre tanto el campo del Cerrillo y Puntalón y Varadero pues le hacen como un cepillado, le van a echar también cuando le falte no la arena como el pádel, ¿cómo se llama esto rojo? El caucho. El caucho, recomponer onda de las faltas, hay unas cuantas líneas que están descocidas que hay puntos de penalti que no nos van a arreglar, entonces se va a hacer una cometida que va a costar un dinero y la idea es implantarla todos los años, hacer posible dos veces al año para que los campos, porque claro, el gran problema de Motril no es tener instalaciones, es mantenerlas. Yo te regalo a ti un Ferrari y me dice Soto más busca una ruina, ¿quién me paga a mí los cambios de ruedas, el aceite de un coche de esos? Entonces cuando tengamos instalación de élite o buena tenemos que tener también un mantenimiento y Motril hemos pegado por la economía, por problemas de recursos humanos en un mantenimiento de la instalación, entonces estamos intentando, de que Dani ha llegado, hemos intentado darle una vuelta a esto, vamos a intentar, si tengo para arreglar una cosa, pero voy a arreglarla, si tengo para arreglar dos, vamos a arreglarla, pero no ir dejando pasar el tiempo, porque al final una cosa que no arregla es como el coche que no le hace las revisiones. Y ahora nos vamos al fútbol, al Motril Club de Fútbol, concretamente porque uno de sus capitanes, Javi Gadea, piensa que el equipo va a llegar en buenas condiciones para el partido del próximo domingo frente al palo a las seis de la tarde en el Escribano Castilla, uno de los equipos más fuertes de la presente temporada. Para ello considera que han hecho una buena pretemporada que ha servido para rodar a todos los jugadores y para ir incorporando al equipo a los recién llegados a la primera plantilla del equipo. Bueno, bien, las pretemporadas ya saben que son para ir cogiendo sensaciones, el equipo está trabajando, estamos intentando estar lo mejor posible para el inicio de liga. ¿Cómo ve el equipo? Pues el equipo bien, con muchas ganas, mucha ilusión, hay gente joven que se ha incorporado, los que estábamos del año pasado, así los más veteranos, seguimos estando con las mismas ganas, con la misma ilusión que siempre, intentando aportar todo lo que podamos y por supuesto esperando que llegue la competición para competir, como nosotros sabemos. ¿Ya no te puedes lesionar porque centrales hay poquitos? Bueno, claro que hay centrales, hay gente que lo puede hacer también, igual a lo mejor que yo en esa posición, bueno, nadie quiere lesionarse ni que ningún compañero se lesione. Obviamente intentaremos estar en las mejores condiciones posibles y ya está, esperemos lógicamente que todo salga bien. ¿Cómo ve esta liga tan diferente a las demás? Es que es una incógnita, el tema de la liga, el tema de estar dividido en dos subgrupos, no sabemos cómo vamos a salir de esa, en principio nos ha tocado un grupo complicado, a priori, pero bueno, nosotros también somos el motrio, vamos a competirlo, ellos también tienen que estar preocupados por nosotros y ya está, al ser una incógnita, al ser la primera vez que se celebra este tipo de liga, pues no sabemos cómo, lo que va a deparar, la verdad. Tal vez nos ha tocado el peor grupo, ¿no?, con eso de la experiencia, los equipos potentes que han hecho los malagueños. Sí, los malagueños este año se han reforzado bastante bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Mentiría si dijese que el grupo que nos ha tocado es fácil, es bastante complicado, hay equipos bastante potentes, nos ha tocado siempre el Málaga B, que siempre es un filial que siempre va a la guerra, el Torremolinos, vamos, el Antiquera, el Belén Málaga, son equipos bastante potentes que han hecho buenas plantillas, tienen fondo de armario y nosotros, pues bueno, también somos Almotril, intentaremos competir con nuestras armas y con mucha confianza, ¿por qué no? ¿Cuándo crees que veremos Almotril ya al 100%? Bueno, esperemos verlo cuanto antes, obviamente las temporadas, bueno, una vez vas entrando en competición te vas sintiendo cada vez mejor, pero es cierto que la primera jornada los puntos valen lo mismo que la última, así que esperemos que cuanto antes mejor, creo que nosotros en cuanto empiece el chip de la liga y vengan los partidos importantes y además vamos a responder y vamos a estar ahí, que eso no tenga ninguna duda la gente. El hecho de empezar con uno de los potentes, el palo, ¿qué tal? Pues bien, jugamos aquí en casa, esperamos hacer buen partido, lógicamente intentaremos sumar de tres en tres y ya está, el palo, pues como siempre es muy complicado, pero bueno, yo creo que fuera de casa suele bajar algo más que el nivel que en casa y nosotros, pues bueno, intentaremos hacer nuestro fútbol como lo hacemos siempre. No me falta que la gente responda. Sí, la gente es el tema que siempre hablamos, la gente ojalá que responda, la gente ojalá que esté al lado del equipo, que genere muy ilusión, que vengan a ver el fútbol que hacemos, ya el año pasado, pues bueno, sí que es verdad que necesitamos en muchos momentos el apoyo de la gente, esperemos que este año, a pesar de las circunstancias en las que estamos y además, pues la gente siempre se anime y venga a ver a su motriz, que intentamos hacer buen fútbol, intentamos dejarlo todo en el campo y que obviamente, pues esta última temporada, el Montrillo va haciendo bastantes buenos partidos y quedando bastante bien en la clasificación. Y vamos a descender de categoría, nos vamos a la primera división andaluza que ya conoce la composición del grupo de cara a la próxima temporada, una temporada que se va a iniciar concretamente el 25 de octubre con la participación de 19 equipos de la provincia, de ellos cuatro de la costa. Hay que reseñar que esta primera división andaluza se encuentra dividida en dos grupos y los de la costa están en el A. En esta categoría se contará con cuatro formaciones de la costa tropical, concretamente el puerto de Motril, Juventud Sexitana, Almuñacar City y Cultural Asaco, que se encuentran integrados en el grupo A junto a Lotura, Churriana, Cullarvega, Durcal y Gavia. Mientras que en el grupo B estará el Atlético Monachil, Medina Lausa, Ciudad de Baza, Atlético La Zubia, Inayos, Salar, Águilas de Zujaira, Alfacar, Puruyena y Colomera. El sistema de competición se formula al igual que en las categorías superiores de la Real Federación Andaluza de Fútbol con dos grupos principales en los que los primeros clasificados pasan a un tercer subgrupo para jugarse el título. Igual en la cola de la tabla para evitar el descenso, esto en una liga regular que termina en marzo y que no tenía previsto jugar en tres semanas ni tampoco en días festivos para que estos puedan utilizarse en caso de tener que parar una jornada por el hipotético confinamiento de una población o debido a que un equipo no pueda armar una convocatoria por un brote interno. Equipos que ya han comenzado a funcionar y que están preparando con optimismo el inicio de la liga. Es el caso del cultural a saco que el pasado fin de semana se enfrentaba en el campo del cerrillo al equipo de la Academia del Club de Fútbol Motril o Motril B al que consiguió ganar por el resultado de 2 a 1 en un partido típico de pretemporada que los técnicos de ambos equipos aprovecharon para realizar diferentes pruebas y darle minutos a la práctica totalidad de los componentes de la plantilla. Un encuentro que se decidió en los últimos minutos. Para los entrenadores del equipo del cultural a saco es un proyecto ilusionante el jugar en primera andaluza y han formado un equipo compuesto de jugadores que provienen de las categorías juveniles además de componentes del club deportivo puntalón que consiguió el ascenso y algunos veteranos que han querido incorporar al equipo según apuntaba Daniel Pérez Juárez. Tenemos un equipo, hemos hecho un equipo bastante compensado, hemos traído jugadores veteranos del puntalón con otros muy jóvenes, hemos subido juveniles del asaco que a nuestro entender van a dar el salto y lo van a dar bien, van a aportar muchísimo. Hemos recuperado jugadores de motriz que ya estaban entre comillas retirados y han querido meterse en el proyecto y creo que van a ser muy buenos jugadores para este equipo por su veteranía, por su experiencia y porque tiene muchísimo fútbol y bueno, a ver cómo va la temporada, a ver si el COVID nos permite seguir y bueno, a ver, con mucha ilusión por el club y por los jugadores. Por su parte, Daniel Ortega reseña que va a ser una temporada muy ilusionante y en el que se espera seguir disfrutando de este deporte. Pues mucha ilusión en el trabajo y el objetivo básicamente es hacer que todo el que venga al campo del cerrillo, pues bueno, el cerrillo vuelva a tener, si nos dejan tardes de mucho fútbol, de muchas emociones y que el que venga aquí, pues su entrenador lleve toda la semana preocupado de cómo meterle mano al asaco y porque sabe que viene a sufrir muchísimo para puntuar aquí. Y nuestro objetivo pues es trabajar, hacer que muchos jugadores que han decidido enrolarse en este proyecto vuelvan a tener ilusión por la competición y muchos jóvenes, como podéis ver, pues que tengan una salida en el fútbol senior que hace tiempo que Motril pues carecía de ello y ahora pues con los dos clubes que estamos en Primera Andaluza más el Motril CF, pues entre estos tres, pues darle salida a esos jugadores jóvenes que terminaban la vida juvenil y se le acababa el fútbol en Motril. Pues de aquí le tenemos que desear mucha suerte a esos cuatro equipos de la Costa Tropical, Cultural Asaco, El Puerto, Juventud Sexitana y Almuñécar City. Nosotros mañana volvemos con más actualidad del mundo del deporte aquí en la RTM, aquí en Telemotril. Que ustedes lo pasen bien. Hasta luego.